A las siete y treinta y seis le damos la bienvenida al asambleísta sociólogo Salvador Quispe de las filas de Pachacuti, que ha estado de moda Pachacuti todos estos días en el programa por sus elecciones internas. ¿Cómo estás, Salvador? ¿Me escucha? Le escucho bien, mi estimado Jimmy. Buenos días. Saludos para usted, sus compañeros y su querida audiencia. Salvador, a ver, asambleísta, ¿qué opina de las elecciones de Pachacuti? ¿Qué le parece el tema de que hayan sido cuestionadas es la palabra, no? Y es más, apeladas. ¿Qué opina usted del proceso interno? A ver, en términos muy generales, porque yo he decidido de esto no opinar mientras no se resuelva la impugnación. Sí, a veces nuestras opiniones pueden ser bien vistas por la una parte, mal vistas por los otros y esto sigue generando conflictos y nosotros y yo particularmente no estoy aquí para seguir dando conflictos a mi querido Pachacuti. Ya se ha de resolver lo que yo opino muy generalmente es que, bueno, primero se hizo el Congreso, han habido dificultades mayores, menores, y sobre esa base hay una impugnación que han hecho algunos compañeros. Hoy está en manos del Tribunal Pertinente de Pachacuti. Ellos tendrán que resolver, si se quedan firmes, las resoluciones, incluido la elección del Coordinador Nacional de Pachacuti, que ha caído en manos del compañero Guillermo Churuchumbi, o si el Congreso se anula y borra y va de nuevo. Ya eso está en manos del Tribunal. Y yo estoy dejando que ellos decidan y eso será respetado enteramente. Hasta ahí en este tema, mi estimado Jim. Está bien, está bien. Es correcto. Hay que esperar efectivamente los 30 días. Ya creo que quedan 27, 28 que están decorriendo. ¿Está usted de acuerdo con la designación de la precandidatura de Sofía Sánchez a la presidencia de la Asamblea? ¿Cree usted que es correcto que Pachacuti presente su propia carta? Pachacuti debe presentar su propia carta, sí. Para eso estamos, pero en Pachacuti, como todos sabemos, hay algunas tendencias, ¿no? Por decir de alguna manera. Así es. Y yo he dicho ayer con toda claridad, respaldaremos la candidatura de Sofía Sánchez. Yo, en principio, no tengo dificultades, pero sí le estamos pidiendo a Sofía Sánchez, agradecerles a Ricardo Banegas y a todos que mantengamos la unidad en todo momento. Porque ayer, luego de que ya ellos resultaron ganadores de este proceso interno, nos pidieron unidad. Correcto, eso está bien. Se pide unidad. Lo que nosotros dijimos inmediatamente, que la unidad no se pida solo cuando les conviene. La unidad tiene que pedirse y tiene que cultivarse siempre, frente a todas las resoluciones que adopta Pachacuti. Yo hice ahí una ligera observación. Hubiera sido lindo, compañera Sofía Sánchez, frente a la resolución de Pachacuti, de votar por el no en la consulta popular, también nos hubiera gustado escucharla, pidiendo que todos votemos por el no, pidiendo unidad frente a esa resolución. Pero vimos lo contrario. Mientras Pachacuti resolvió votar por el no, ellos andaban haciendo otra cosa. Entonces estas cosas no van, y eso es lo que hemos observado. Ya, perdónenme la interrupción. Entonces ayer, no creo que sea usted infidente por esto, Salvador, por lo que me va a contestar, pero ayer les pidieron que sean solidarios y que voten unitariamente para absolver al presidente Lázaro en juicio político o es una elucubración mía nada más? Pura elucubración suya, mi estimado señor. Casi, casi como siempre. A ver, a ver, Salvador, usted sabe perfectamente, y se lo digo con mucho respeto, que el bloque está dividido. El bloque está dividido. Ya que su imaginación nos lleva a comentar, cosas que son públicas y que debe saber la opinión pública y le felicito al periodista por su habilidad para topar estos temas. ¿No? Precisamente por eso hice ayer esta precisión. Porque en este momento ya lo de la consulta popular pasó. No nos llamaron a la unidad. Ahora tenemos otra resolución. La resolución de Pachacuti. No porque nos hayan amenazado, no porque nos hayan tratado como a niños, cosa que yo rechazo. Venga de donde venga. Aquí hay una claridad en nuestra propia conciencia. Hemos resuelto, hemos resuelto amparados en la decisión de la Corte Constitucional de que dijeron que sí admiten el juicio político por peculado al presidente Guillermo Lazo, más amparados de lo que está diciendo el 85, 90% del pueblo ecuatoriano que ya no soporta más este desgobierno, por decir de una manera muy ligera. Hemos decidido respaldar ese juicio político y votar por la censura y la destitución de Guillermo Lazo. Esa es una resolución que se adoptó al interno de la bancada y también un Consejo Político Nacional hace ya más de 30 días resolvió en ese sentido. Y eso tiene que ser respetado. Yo ayer lo dije, está bien compañera Sofía, respaldamos su candidatura a la presidencia de la Asamblea Nacional, pero también pedimos, así como nos piden unidad para esta candidatura, también pedimos unidad frente a la moción de censura y destitución de Guillermo Lazo. No me vengan aquí con el cuento de que la ley no me permite, que la ley aquí ha puesto una cadena, no sé qué. Yo les he recordado, como sigo recordando públicamente, el Pachacuti no nació para estar respetando cada punto y cada coma de la ley, de estas leyes que nos han empobrecido. El Pachacuti nació precisamente para avanzar rompiendo esas estructuras y cambiando las leyes para el bien de todos los ecuatorianos. Esa es la razón de ser del Pachacuti. Así que no nos podemos quedar solo en ciertas cositas leyendo ahí con punto y coma la ley. Ya, para que vea que no era tan elucubración. Sigue la entrevista, Salvador. Asambleísta, Javier Letamendi, le saluda. ¿Cómo está? Yo quería consultarle... ¿Por qué le veo ahí como medio brillando la frente? ¿Qué pasó? Porque no es Omar. ¿Cómo está? No es Omar, es un compañero... No, Javier Letamendi lo está reemplazando unos días. ¿Qué tal, asambleísta? Ah, qué gusto, Javier. Buenos días. Buenos días, asambleísta. ¿Qué tal? Yo le quería consultar sobre una hipótesis de quienes impulsan el juicio político de que un eventual fracaso del juicio político implicaría un levantamiento popular al día siguiente como lo que pasó en octubre del 19 o en junio del 22. ¿Usted coincide con esa lectura de que pasaría eso si es que el presidente no es destituido? Yo no, 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 no conozco. No conozco. Es posible que yo esté desinformado de las cosas que la sociedad civil está trabajando. Nosotros este rato tenemos la esperanza de que el juicio político avance como quisiera la enorme mayoría del pueblo ecuatoriano y por eso siempre estamos haciendo un llamado a los interpelantes. Ya basta de seguir con tanta chistoteada. Primero, mandan un pedido de juicio político sobre la base del artículo 132 de la Constitución. Cuando todos sabemos que ese pedido debió ser sobre la base del 129 de la Constitución. ¿Por qué lo hacen? ¿En serio están equivocados? ¿O están haciendo premeditadamente? Y luego tenemos una serie de hechos que han ido desdibujando, quitando fuerza a este juicio político. Incluido estos informes de una de las interpelantes, la colega Mireia Pazmiño, quien ahora utiliza un documento que antes ella respaldaba, ahora utiliza como prueba en contra. Todo esto quita fuerza. Esperamos que no sea una estrategia para ir tumbando el juicio político por parte de los mismos interpelantes. El pueblo les está viendo. Nosotros esperamos que finalmente venga un informe dando paso al juicio político para que podamos concluir votando por la censura y la destitución y de esa manera dar una respuesta positiva al clamor del más del 80% del pueblo ecuatoriano. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué está pensando el pueblo ecuatoriano? Si esto no funciona, yo no conozco, solo digo en todo caso el pueblo es el soberano y sabrán lo que hace. Por eso es que a la asamblea le toca hacer bien las cosas para no tener dificultades mañana. Buenos días, Noris Arroyabé le saluda. En el Justo. ¿Usted ha recibido alguna llamada levantando el teléfono del hombre del maletín, de los Marios que mencionaba el asambleísta Luis Almeida? ¿Ha recibido algún ofrecimiento o algún pedido de vamos a analizar tu voto? Sí, me llamaron. ¿Quién? Sí, me llamaron. Me dijeron que me invitaban un café con JJ. No ha habido. Aquí estoy esperando. No ha recibido usted no ha recibido ninguna invitación a tomar café no con JJ sino en alguna cafetería para hacer un análisis más profundo de la votación. ¿No ha recibido ninguna opción de espacios? No, no, no. Vamos a lo que vamos a lo que me pregunta. Le pido la comprensión para hacerle más ameno esto, ¿no? No, no, yo no he recibido ninguna insinuación ni llamadas ni cosa parecida en relación a cambiar mi voto frente al juicio político. Dicen que andan por ahí, que anda el hombre del maletín, que dice que anda por ahí no sé qué cosas, no conozco. personalmente a mí nadie se me ha acercado porque además ya saben, pues si vienen con esas bromas de mal gusto saben cuál es la respuesta. Seguramente por eso ya mejor ni se atreven a hacerme ninguna insinuación. Gracias al sociólogo Salvador Quispe, asambleísta de las filas de Pachacuti por el tiempo que nos ha dedicado esta mañana. Salvador, un buen día, un abrazo. Siempre será un gusto, mi estimado Jimmy, siempre será un gusto a conversar, ojalá pronto también podamos hablar sobre otros temas. Veo que ha causado bastante comentario este código del trabajo que estamos avanzando en la Asamblea Nacional, que es una propuesta nuestra. Me gustaría conversar un poquito al respecto más adelante. Cómo no, en otro momento con mucho gusto. Bueno, Salvador, abrazo, gracias. Gracias, gracias, buen día para todos.